Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchachos, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Yo vengo acá rápidamente, mi rey de reyes, a darte información de Alianza Lima, como tiene que ser jueves ya, la nada de ver otro partido de Alianza el día sábado, y vengo a contarte un poquito sobre lo que será, o lo, sí, de lo que será Alianza Lima y sus refuerzos, ¿no? de cara a este torneo clausura que ya va casi, casi por la segunda fecha del torneo 2024, ¿ok? Sí, Alianza Lima viene intentando reforzarse y demás, luego de la salida de Gaby Costa, la salida de Kevin Cerna, venta millonaria, por cierto, la venta más cara de todo el fútbol peruano, luego de todo eso se está intentando reforzar Alianza Lima, ya tiene su primer refuerzo, pero yo voy a tratar de contarte un poquito qué jugadores son los que están dentro de la órbita de Alianza para que lo podamos ver. Antes que nada, te quiero decir de arrancar el vídeo, deja tu like, hermano, suscríbete al canal, suscríbete porque estamos rumbo a los 31.000 suscriptores y vas a ver cómo vamos a seguir creciendo a full, ¿ok? Ahora sí. Alianza Lima, tú sabes, pues, viene intentando traer jugadores a la institución y uno de esos, pues obviamente tiene que ser, estaba buscando delanteros y medios centros. Dentro de los delanteros que estaba buscando Alianza, Alianza ha tenido en, digamos que, siempre tiene una lista y luego intenta analizarla y acortarla para tratar de encontrar los mejores jugadores que puedan llegar, como dicen, por ahí un refuerzo viene a reforzar, no a llenar la plantilla, ¿ok? Y entre esos, pues, Alianza Lima preguntó a un señor llamado que estuvo en el medio peruano, estuvo jugando a San Martín, estuvo jugando en Belgar y de ahí se fue a Letonia, al Riga, exactamente, y estamos hablando nada más y nada menos que de Luis Iberico. El tema con Luis Iberico es que el equipo que se comunicó con Alianza, Riga, lo quiere vender, Alianza lo quería a préstamo con opción a compra, sin embargo, el Riga lo quiere vender, ¿qué pasa? El delantero de 26, 27 años ya casi, no lo puede comprar, o sea, no puede saber si es venta netamente, te explico por qué, Alianza quiere préstamo con opción a compra, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el equipo del Riga, de Letonia, tiene un partido de Conference League esta semana y la que viene, de ahí sabrá si es que va a continuar o no continuar en competencia, si no continúan en competencia, no van a necesitar a Luis Iberico y ahí sí que podrían dejarlo como una especie de opción de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de venta, ¿no? Entonces, repito, ellos están, lo han tasado en un palo y la respuesta solamente se podría dar recién en la semana que viene, o sea, estamos hablando acá en siete u ocho días. Ejemplo, que Alianza Lima no tiene tiempo para poder esperar tanto, o no tiene para poder esperar tanto tiempo a Alianza Lima, necesita la respuesta ya, entonces, lo de Iberico, por más que esté en la órbita, es complicado que se pueda realizar. Buen jugador, repito, pero es uno de los problemas. Otro jugador también que estuvo interesado para que pueda ir a Alianza, ya jugó en Alianza, bicampeón nacional, se fue también a Melgaria de equipa, y ahora, digamos que, también ha sido evaluado, también está dentro de los que puedan llegar, y es el señor Pablo Lavandeira, aunque algunos digan que no, Pablo Lavandeira todavía, digamos, la información que yo manejo es que Alianza sí lo tiene en consideración, pero no se han puesto en contacto todavía con ellos, según la información que tenemos hasta ahora. Él no va a jugar con Marco Valencia, Marco Valencia no lo tiene en sus planes, entonces, esa es una de las cosas por las cuales uno se pone a pensar y dice, ok, Lavandeira podrá o no podrá llegar a Alianza Lima. Algunos tienen buenos recuerdos de Pablo, yo personalmente, a mí me parece un buen jugador, pero creo que su mejor momento ya pasó. ¿Podría ayudarnos? Sí, una pieza de recambio quizás, pero lo dicho, un refuerzo viene para reforzar desde la primera parte, y viene también para poder incorporarse en el equipo titular desde el minuto uno, y yo no sé si Pablo Lavandeira podrá incorporarse desde el minuto uno al equipo titular. Nadie va a negar que fue un jugador importante en su momento, pero actualmente yo no sé si realmente sería el refuerzo o solamente sería un jugador para llenar plantilla. Me gustaría, igual de todas maneras, uno lo ve con las características que tiene, algo ingresando desde el campo nos podría, desde el banquillo nos podría dar, pero si hacemos al pie la letra esto de tiene que ser un jugador que venga a reforzar directamente, pues como que Pablo como que no cumple tanto eso, ¿no? Después vienen ya los otros jugadores que, bueno, ya todo el mundo sabe, el señor Matías Zuccar, que es nuevo delantero de Alianza Lima, ya está totalmente, ha llegado el delantero, el nueve, del Carlos Amanucci ya es aliancista, ha llegado hasta finales del dos mil veintisiete, tres temporadas y media, ¿no? Sería la temporada seis meses, esta veinticuatro, temporada veinticinco, veintiséis y veintisiete. Tres temporadas y media en total por un, por un pase de trescientos cincuenta mil dólares aproximadamente, más la taquilla de un amistoso y Alianza Lima pagará esos trescientos cincuenta mil dólares en tres partes, o sea, tres cuotas, ¿ok? Alianza Lima ya tiene el el mejor, a lo mejorcito, digamos, ¿no? Que estaba hoy por hoy para poder negociar en el fútbol peruano y por ende lo ha traído, ¿no? Esperemos que Matías Zuccar, pues ojalá la haga bien y la rompa en el fútbol, en el fútbol peruano, en este caso Alianza Lima, ¿no? Que no ha tenido un buen arranque en esta apertura y veremos si en la clausura lo termina de hacer muchísimo, pero muchísimo mejor. Bienvenido Matías al más grande Alianza Lima. Y el otro es el señor nada más y nada menos Kevin Quevedo. Información que teníamos era que Kevin Quevedo pues llegó a Lima para ver el tema de su pasaporte, tenía que revisar ese tema, además de todo eso, Alianza le había hecho llegar una oferta, la oferta que le hace llegar a Kevin Quevedo, este, la oferta que le hace llegar a Kevin Quevedo, lo cierto es que no le había gustado, el día lunes, el día lunes, lunes, martes, martes, perdón, Alianza le hace llegar una oferta, la oferta que le hace llegar a Kevin Quevedo, pues, era, se sabía que era de, de, de su gusto, si bien es cierto, luego se puso como que un poco ahí de, de, de inconvenientes, por así llamarlo, se tardó un poco, y la información que tenemos ahora es que Alianza Lima le, le quiere hacer un, un contrato hasta el final es de dos mil veintiséis, o sea, dos años y medio, con opción a un tercer año, a un, sí, tercer año y medio más, ¿no? se podría llamarlo, así que, veremos si Kevin Quevedo termina aceptando, pero la oferta es esa, está ahí, todo depende del buen Kevin, ya dependerá, repito, de él, ojalá, y pueda llegar Alianza Lima, yo creo que sí va a terminar siendo jugador de Alianza, estoy casi seguro, va a ser jugador de Alianza Lima, estoy segurísimo, ok, y el último, no menos importante es el señor, Paolo Guerrero González, ya se supo el día de ayer, que la César Vallejo está pidiendo, cuatrocientos mil dólares, oficialmente para poder liberar a Paolo Guerrero, y Paolo Guerrero, al parecer, quiere liberarse, y pondría de su dinero, para poder liberarse, y si esto sucede, el, a cabo, cabo, se podría dar señores, y podría llegar Alianza Lima, jugadores que han estado, dentro de todo, Paolo Guerrero te puede dar mucho más, ya no es el Paolo Guerrero, de hace cuatro, cinco, o seis años, pero es un Paolo Guerrero, que todavía te puede dar cositas, mucho más, que otros delanteros, en el medio peruano, y que también, te va a dar algo, que es, presencia, en el fútbol peruano, o sea, tipo, que se puede absorber, toda la presión, que se puede pelear con la prensa, no le importa nada, eso, es lo que te puede dar Paolo Guerrero, sinceramente, yo, me gustaría verlo en Alianza, no te voy a negar, me gustaría verlo, así que veremos, qué es lo que podría pasar, esta es la información, que tenemos hasta ahora, te repito, lo de Iberico, es muy complicado, prácticamente, casi no va a llegar, la bandeira, está, en la lista, de refuerzos, pero, no hay ningún contacto, todavía, lo de, lo de Luis Matías Zucar, ya está, lo de Quevedo, está a nada, nada, nada de darse, y lo de Paolo Guerrero, prácticamente, está muy cerca de liberarse, veremos qué es lo que termina pasando, te gustaría, que, Paolo Guerrero, termine llegando a Alianza, y que Quevedo también, te leo a ti en los comentarios, no te olvides de suscribirte al canal, que está acá, 31 mil vamos a llegar, y como siempre, arriba Alianza, mi rey, toda la vida, cuídate mucho, chau chau.